Es el siglo 22 Tú eres Atai Vives en un mundo lleno de computadoras, inteligencias artificiales Viajas por el espacio en busca de aventuras Y un día con tu nave encuentras una gran y misteriosa nave Que contacta contigo Tú eres Atai Y esto es Megaspeed CuraBang CuraBang Chancho Robot de su Gran, su bolsa De que de curajas Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Demo Tester Como ya saben, vamos a probar un nuevo juego Y me puse a ver esta demo de Megasphere Les voy a contar un poco sobre el juego de que se trata Es un juego indie, por supuesto Y está basado en una era sci-fi del siglo XXII Y te encuentras con una nave, tienes que entrar y explorar esta nave Porque se contrató contigo, pero está abandonada Así que tienes que llegar y explorarla Y lo bueno es que el juego te ofrece un poco más de eso No es un juego lineal, es estilo Metroidvania como se dice Donde exploras de forma irregular el mapa Pero también tiene elementos de roguelike Donde si mueres, tienes que partir desde cero Bueno, pueden ver de inmediato que el juego tiene una ambientación increíble La iluminación es la clave en este juego El motor que tiene, que se está utilizando es el Unity Por eso que la iluminación del juego es tan especial Pueden ver que la dinámica del mapa, del escenario Es muy natural Es porque tiene un sistema de física real De alguna manera decirlo Donde los elementos reaccionan de manera real Si tienen peso y se mueven según el impulso que reciban Así que la ambientación del juego es maravillosa De ahí es la aplicación del mapa Es bastante única La he visto realmente en pocos juegos Implementaciones de mapas así Bueno, aquí estoy entrando al primer escenario El primer mapa Y quiero mostrar Cuando se generan los mapas Son mapas randomicos Así que cada vez que parta Una nueva partida Es algo diferente La puerta principal nunca cambia Pero las locaciones Siempre van cambiando Así que siempre van a tener Una nueva experiencia en cada momento Otra cosa Aquí Bob Creo que era así Te quería mostrar las armas Que también son algo Muy común De alguna manera De los enemigos Son bastante dinámicos O bien animados Por decirlo de alguna manera Aunque sean robots Y las armas que te ofrece el juego Son bien variadas No son solo armas que disparan Sino que tienen otras acciones Y el inventario Es bastante Incómodo De entender Al principio Tienes Tienes tres Partes Que uno puede Ver Que es el arma en sí Donde escoges Un total de cuatro armas Para tu equipamiento Está La parte De tu personaje La armadura De tu personaje Te mejora Y también Donde mejoras Tu arma Todo lo puedes hacer En tiempo real No es necesario Llegar Y entrar a un lugar Para mejorar Poder Y cambiarla En tiempo real Pero tienes que tener cuidado Porque si juegas con control Es difícil manejar El cambio de arma Ahí estoy mostrando Que tengo que meterme Al inventario Cambiar el arma De forma manual No tengo un botón Que me ayude A hacer eso Estoy jugando Con un control De Xbox 360 Y no tengo la opción Para tener un botón De cambio rápido Entre armas Estoy buscando En los controles Y no tengo la opción Más abajo sale Weapon Uno, dos, tres y cuatro Pero no tengo la opción De colocarle Un botón específico A cada arma O tampoco hay un botón De pasar de arma en arma Con un botón rápido Tendría que ser Si juegas en teclado Es mucho más fácil Porque ahí puedes usar Cuatro botones Aquí estoy mostrando La actualización De armas Puedes agregarle Updates Que son Mejor Mejor velocidad Mejor daño Y cosas así Y le puedes aplicar A diferentes armas Que tengas Tienes que seleccionarlas Eso es lo lento Tienes que seleccionarlas Del inventario De tu arma Sacarlas de ahí Y volver a colocarlas En el crafteo De arma Para decirlo de alguna manera Así que tienes que tener cuidado De estar escondido Que no haya un enemigo cerca Porque el juego no se pausa Otra cosa que quería mostrar En el escenario Es que hay diferentes elementos Que uno puede encontrar Y uno de estos Hay diálogos Que uno puede encontrar Que son bastante misteriosos Y también hay Checkpoints Donde uno puede ocuparlo Porque no hay savepoints Uno no puede guardar la partida Salirse del juego Apagar el PC Y volver a prenderlo Y jugar Donde estabas Sino que Tienes que jugar Hasta lo que dures Hasta que Lo que puedas sobrevivir Así que Si encuentras el checkpoint Es una manera de poder Salvar lo que estuviste haciendo Así que si mueres Vas a reaparecer En este punto Aquí tengo un video Donde me dejé morir Para demostrar Cómo funciona Por lo menos Quedas con el inventario lleno Con lo que tenías antes Pero es eso Después de eso No puedes volver a ocupar El checkpoint Se desactiva Y pierdes El checkpoint No sé si hay más Checkpoints Dentro del juego Pero ese es el que encontré Aquí este También Otra cosa que encontré En el mapa Es este orbe Protegido Que tiene un arma Pero solo se puede abrir Destruyéndolo Con el arma equivalente Y el que liberas En ese orbe Es mucho más poderoso Tiene más Ítems Y está más leveleado Pero hay que tener cuidado Porque también aparecen Robots Que lo defienden Y tienes que ser rápido Porque esos ítems Desaparecen Y al final También Logré encontrar Después de un largo tiempo Logré encontrar La escena final Y es donde encuentras Al final boss De este escenario Supongo que el final boss Se ve bastante Agresivo Y te habla No estoy seguro Si este es como Un escenario Al parecer Es un escenario Que puedes completar Y luego viajar Al siguiente A la siguiente nave O al siguiente escenario Pero Gasté al menos Tres horas Jugando solamente La demo Y por lo menos A mí me valió Me valió la pena Pasar todo ese tiempo Jugándolo Para entender Todas las mecánicas Entender cómo funcionan Las armas Entenderlos A los enemigos Que son bastante desafiantes Y bueno Aquí el Robot Te invita A pagar Sobre el juego A jugar el juego Y comprarlo Por Steam Que está en Steam Yo los Invito a jugar Por lo menos La demo Que la prueben Está bastante interesante El juego Bien atmosférico Y Eso Hay pocas cosas Que no me gustaron Del juego Pero pueden mejorar Es un Acceso anticipado Algo Esto aún no termina Así que eso Los invito A jugar A mi Este Bien Gracias por ver el video Espero que les haya interesado El juego Los invito a ver Los otros videos Que he hecho De demo tester Y también Algún let's play Que he estado haciendo Últimamente Está Titan Souls Dungeons The Endless Otro Programa que hago De fin de semana Y Bueno Ahí estoy Cuando follow Si quieren ver Verme sufrir O destruir Gente Eso Gracias por ver Ahora Denle click A eso Yo me voy Chao 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 Me voy Haga click Chao Chao